Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto noticioso y los temas relevantes de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Las noticias del día. Flota del Pacífico rusa pone a prueba la preparación de submarinos estratégicos. Ya les tengo detalles. Así elogió el lunes el presidente Vladimir Putin a los ejercicios de la flota rusa en el Pacífico durante una reunión con su ministro de defensa, Sergei Shoigu. La primera fase de estos ejercicios sorpresa se ha llevado a cabo en efecto a un nivel muy alto. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han organizado este trabajo. Revista Occidental pone fecha para la contraofensiva de Ucrania que tiene como objetivo recuperar territorios. Conclusiones de la reunión entre el presidente Putin y el ministro de defensa de China. Putin destacó el nivel de los intercambios con su principal aliado. Los lazos están mejorando en todas las vías, en la economía, en el área social, educativa y cultural. Y estamos trabajando activamente a nivel de los ministerios de defensa. Compartimos regularmente información útil. Cooperamos en el campo militar y colaboración técnica. Rusia acusa a su par del norte de querer seguir recopilando datos de inteligencia de su ejército y advierte que los ejercicios militares de la flota del Pacífico proseguirán a pesar de las manifestaciones de Japón. ¿Cuál es la mayor amenaza que enfrenta el dólar? La secretaria del Tesoro en Estados Unidos admite que sanciones han socavado el dólar. Hay informe especial. La BROP llega a Brasil en su gira por América Latina. Datos de analistas sobre lo que puede haber detrás de la situación en Sudán, país surafricano, que puede representar una trampa occidental para Rusia y su cooperación con el país africano. China pone vigilancia al destructor de misiles guiados del norte que pasó por el Estrecho de Taiwán hace pocas horas. China ha aprobado con éxito una maniobra para interceptar misiles balísticos de medio curso con base en tierra, según el Ministerio de la Defensa chino citado por el medio South China Morning Post. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Comenzamos con la información del momento. De otra parte, mucha atención porque el presidente Vladimir Putin se reunió recientemente con el ministro de Defensa chino en Moscú, en la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el ministro de la Defensa chino, Li Changfu, en la capital rusa. Según los medios eslavos, dicen que el mandatario se encontró con el mismo ministro de la Defensa, Li Changfu, en la capital rusa. Moscú comunicó este domingo de la reunión con el portador del Kremlin, Dmitry Peskov, en donde celebraron la reunión de trabajo con el miembro del Consejo de Estado y el ministro de la Defensa chino, dijo el portavoz. En el encuentro también asistió el ministro de Defensa ruso, Sergei Chuigú, en donde abordaron temas de cooperación entre los departamentos militares de ambos países. Putin destacó el nivel de los intercambios con su principal aliado. Los lazos están mejorando en todas las vías, en la economía, en el área social, educativa y cultural, y estamos trabajando activamente a nivel de los ministerios de defensa. Compartimos regularmente información útil, cooperamos en el campo militar y colaboración técnica. En la línea de los departamentos militares estamos trabajando igual que activamente, intercambiando regularmente información, colaborando con el ámbito de la cooperación técnico-militar, realizando ejercicios conjuntos, además en diferentes escenarios en la región lejano oriente y en Europa, en el mar, en tierra y en el aire, señaló Putin durante la reunión. Por su parte, Li destacó recientemente la cooperación entre Rusia y China en el área técnico-militar, que se ha desarrollado muy bien, lo cual contribuye a garantizar la seguridad tanto global como regional. Así lo expresó el funcionario chino. Hoy me encuentro de nuevo en Rusia, lo que supone una gran alegría para mí. Últimamente la cooperación entre Rusia y China en los ámbitos militar y técnico-militar se está desarrollando muy bien. Supone una gran contribución a la seguridad mundial y regional. Según el ministro, los lazos entre Moscú y Pekín son más fuertes en la actualidad que durante la Guerra Fría. Hoy he llegado a Rusia. Él ha puesto en práctica de sus acuerdos. Con el presidente chino Xi Jinping. Alcanzamos durante su visita a Moscú en marzo. Esta es mi primera visita al extranjero y desde aquí asumí el cargo del ministro de Defensa de China. Según el Ministerio de la Defensa China, la visita del día a Moscú durará hasta el 19 de abril y es el primer viaje extranjero del titular desde que asumió el cargo en marzo del 2023. Elegí específicamente a Rusia para subrayar el carácter especial y la importancia estratégica de nuestras relaciones bilaterales. La relación entre nuestros países tiene más de 70 años de historia entre nuestras Fuerzas Armadas y se fortalece día a día. Nuestras relaciones son muy sólidas. De otro lado, la flota del Pacífico rusa pone a prueba la preparación de los submarinos estratégicos. Mucha atención porque según esta información, desde el 14 de abril se vienen llevando a cabo la inspección sorpresa de la flota del Pacífico o ejercicios militares en el marco del cual se han realizado las maniobras para comprobar la preparación para el combate de los submarinos lanzamisiles estratégicos comunicó este lunes el Ministerio de la Defensa a cargo de Serguéi Choigú. En la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Choigú declaró que durante la inspección en la que participan más de 25 mil militares, 167 buques, entre ellos 12 submarinos, las tropas fueron puestas a disposición combativa y comenzaron a realizar tareas de entrenamiento de combate. Según Choigú, se han hecho prácticas de submarinos con lanzamisiles estratégicos y su preparación para el uso de armas. Dijo añadiendo que la fase de la inspección que comenzara el martes incluiría ejercicios para detectar y destruir sus marinos y grupos de buques enemigos. Por su parte, Putin resaltó que para Rusia está claro cuáles son las prioridades para el uso de las Fuerzas Armadas y esto se refiere principalmente a la dirección de Ucrania y todo lo relacionado con la protección del pueblo del Donbass en otros nuevos territorios. Sin embargo, el mandatario afirmó que nadie ha cancelado la tarea del desarrollo de la flota, incluso en el Teatro del Pacífico, por lo que le pidió al ministro continuar con esta tarea y prestar atención también al desarrollo y preparación de eventos similares en otra flota. Sobrayó que algunos componentes de las Fuerzas Navales de Rusia pueden ser utilizados en conflictos en cualquier dirección, hecho que estas palabras causaron revolución en el norte. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció que desde el norte nunca se han dado por vencidos en el intento de espiar a Rusia en declaraciones que ha ofrecido tras conocerse más detalles de los documentos que han sido filtrados del pentágono a la red y que parece constatar que Washington habría recopilado datos sobre la inteligencia rusa en su comparecencia diaria Peskov al ser preguntado sobre si estaban preocupados que los servicios especiales y la unidad de contrainteligencia llevan a cabo sus funciones. Por otra parte, en cuanto a las maniobras militares que desarrolla Rusia, han asegurado que todos los ejercicios militares se llevan a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, con lo que rechazan la manifestación de Japón debido a los ejercicios que viene realizando la federación en la zona de las Islas Kuriles. Por otra parte, ha señalado que las palabras de Putin sobre la posibilidad de utilizar las fuerzas de las marinas en distintas direcciones se deben y responden al cerco turbulento que hay cerca de Rusia en muchas direcciones debido a la invasión a Ucrania. Todo esto en estas declaraciones llegan además después de que Putin ordenó al ministro de la Defensa efectuar ejercicios similares actualmente con la flota del Pacífico que ha sido puesta en máxima alerta de combate en el marco de las maniobras para incrementar la capacidad de rechazar una opción. Sergéi Larrope ha llegado a Brasil, la primera parada de su gira por América Latina. El ministro de Asuntos Exteriores ha llegado este lunes a las 7 horas de Brasil, el primer destino de su gira a América Latina. Se reunirá con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva con su homólogo el canciller Mauro Vieira. La visita se centrará en el potencial de la Asociación Estratégica Brasileño-Rusa establecida hace más de 20 años y las perspectivas de cooperación en áreas de interés común con foco en ciencia y tecnología, energía, defensa, comercio, educación, así como fortalecer el diálogo político en temas bilaterales internacionales y regionales. La VROP se reunirá con homólogos de América Latina para reforzar cooperación bilateral en temas políticos, económicos, comerciales, educativos, humanitarios, entre otros. Según la VROP, planea centrar negociaciones en el fortalecimiento de los fundamentos jurídicos internacionales del mundo moderno, cuyo marco básico es la Carta de las Naciones Unidas, señala el comunicado. La Cancillería afirma que América Latina es una región amistosa, uno de los centros de formación de un mundo multipolar con el que Rusia pretende mantener un diálogo dinámico y desarrollar una cooperación constructiva que no esté sujeta a ningún dictado exterior. Bueno, mucha tensión porque este informe lo ha sacado Newsweek, que tiene que ver con una fecha tentativa en la cual se podría producir una contraofensiva que ya vienen preparando los países occidentales apoyando a Ucrania para ir a recuperar los territorios que han sido ocupados por el ejército ruso. Aliados occidentales, dice este titular, preparan a las tropas de Kiev para la ofensiva prevista para el 30 de abril. Según la revista, dice que la inteligencia del país del norte, la pérdida de Arteomox o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a mano de las fuerzas rusas, supondría un golpe psicológico para el ejército ucraniano. La edición del periódico TASS referente a Newsweek, dice que el norte y los aliados están preparándose en activamente a las Fuerzas Armadas de Kiev para una contraofensiva de primavera que, al parecer, y según este informe, estaría prevista para el 30 de abril, y así lo ha informado, en una publicación hecha por la revista Newsweek, citando documentos filtrados del Pentágono y la inteligencia del norte. Estados Unidos y los aliados se están mirando hacia el futuro, ocupados construyendo Ucrania para la contraofensiva de primavera que, según los documentos, estaría programada para comenzar a finales de abril, dijo. Los documentos indicaron que la contraofensiva sería llevada a cabo por el décimo cuerpo operacional de Ucrania y que estaría compuesta por nueve brigadas que actualmente están siendo reequipadas por las Fuerzas del Norte y los aliados con tanques, 381 vehículos mecanizados, 480 vehículos, 147 piezas de artillería, 571 vehículos blindados estadounidenses, HMMWB, dijo citando uno de los documentos. Según la inteligencia del norte, la pérdida de Arteomox o Bakhmut, que poco a poco está cayendo a manos de los rusos, supone un golpe psicológico para el ejército ucraniano. Ya se había informado que la moral de los soldados en Kiev, allí en la ciudad de Bakhmut, es baja. Las autoridades del norte arrestaron previamente a Yaxi Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, en un caso relacionado con la filtración de estos documentos secretos del Pentágono. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos dijo que está evaluando las consecuencias de estas acciones para la seguridad nacional y que revisa los procedimientos para obtener los accesos a la información confidencial. Mientras tanto, varios medios de comunicación han señalado que no se ha confirmado la autenticidad de los documentos clasificados o publicados en línea. Amigos, creo que esta información puede tener mucha relevancia en el sentido de que lo que podría estar pasando en Sudán, coincidentemente, se da luego de los anuncios dados de que se esperaba la ratificación del acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Sudán para implantar una base militar rusa en el Mar Rojo. Esto basado presuntamente en los análisis de expertos militares de Zagrad, que es una firma de editores militares en Telegram, y que han hecho esta reseña y que la está replicando el diario avia.pro. El titular de este diario, la voz, dice que la situación en Sudán puede convertirse en una trampa occidental para Rusia. El conflicto militar en Sudán puede afectar el curso de la operación militar de Rusia en Ucrania, advierten los expertos. En Sudán, recientemente, como ustedes lo saben, estalló el conflicto entre el ejército del país y las fuerzas especiales, que según los expertos puede tener un impacto en el curso de la operación militar especial, según este análisis, ya que muchos de los suministros pasan por el Mar Rojo. Así nos informó el canal de televisión Zagrad, con referencia a análisis de especialistas y expertos que exploran lo que puede estar pasando detrás de Sudán, que es uno de los países africanos interesados en establecer relaciones con Rusia, hasta hace poco, en donde, como les decimos, se estaba a la espera de la ratificación a nivel judicial y que quedara todo por la ley de la instalación de una base militar que obtendría 300 soldados para, bueno, promover temas de seguridad en la región. Y, como ustedes saben, también allí la estabilidad en la región, según este informe, la mantiene la empresa militar privada Wagner, que actualmente participa en la operación rusa para proteger el Donbass. Los expertos han expresado la opinión de que el conflicto en Sudán podría ser creado, inflado, artificialmente por los países occidentales para debilitar la posición rusa. Se observa que la carga militar para el ejército de Zelensky transportan a través de esta zona del Mar Rojo municiones y todo lo que tiene que ver con equipos para el ejército ucraniano. Pero ahora, con esta cooperación militar, estos suministros podrían estar en peligro para no llegar a su destino, que es el ejército de la AFU. De llevarse a cabo la instalación de la base militar de Rusia en el Mar Rojo con la suma de 300 soldados para garantizar la seguridad de este flanco podría poner en peligro la estabilidad o la llegada de los suministros, dicen los expertos, que creen que los países occidentales, al percibir las dificultades que están enfrentando el ejército de Zelensky, crean las condiciones para una posible tregua. Germán Kulikovsky, quien es periodista militar, argumenta que si Rusia accediera a una tregua, sería una trampa para el país, porque según los aliados occidentales de Ucrania, necesitarían una tregua solo para expandir la producción y llevar más equipos y más municiones en volúmenes aún mayores a través de esta zona, sino que también necesitarían tiempo para dilatar los acuerdos del país sudafricano. Con el gobierno ruso, dice este especialista, que hace una fotografía de lo que puede haber detrás de todo lo que está pasando en Sudán, aparte de las informaciones que están siendo entregadas por los medios occidentales, entre los actos que hay entre las fuerzas rápidas y las fuerzas del ejército de Sudán. Por lo pronto, se sabe que un avión de combate del ejército regular fue derribado en Sudán. Las fuerzas especiales sudanesas afirman haber derribado un avión militar recuperado del control del aeropuerto de Meraui. Las fuerzas especiales de Sudán afirman haber derribado un avión militar perteneciente al ejército, lo informó el canal de televisión Alravilla. Los representantes no se han pronunciado. Las fuerzas especiales sudanesas anunciaron la restauración del control total sobre el aeropuerto de la ciudad de Meraui. Además, los partidarios de las fuerzas especiales publicaron el video en el que muestran la residencia del jefe del Consejo Soberano de Sudán, el órgano del gobierno del país, Abdel Fattah al-Buram, que fue ocupada por fuerzas especiales. La situación sigue siendo tensa. Los nuevos acontecimientos pueden afectar la situación política del país. Los países de la comunidad internacional hacen un llamado al diálogo y al cese de hostilidades para restaurar la estabilidad de la región. Vamos a avanzar con más noticias. El diario Avia.pro saca recientemente esta información en donde titulan que los primeros tanques Leopard 2 rotos y dañados aparecieron en Ucrania. Bueno, aparece una foto, pero no tenemos mucha más información y por lo menos esto no lo ha dado a conocer todavía, aún cuando estamos grabando el video por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y la información en Kiev tampoco relata esto. Pero bueno, vamos a dar a conocer esta información que dice que los tanques Leopard 2 recién entregados comenzaron a descomponerse en las Fuerzas Armadas de Ucrania, según una declaración de una fuente anónima desde la oficina del presidente de Ucrania, apunta a posibles problemas con equipos donados por Occidente para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según la fuente. Varios tanques Leopard entregados a Kiev se han averiado antes de llegar a la línea del frente. El aspecto militar, Víctor Varanez, expresó la preocupación de que el equipo transferido no cumpla con los requisitos para el conflicto moderno. En una entrevista con Politexpert, Varanez dijo que Occidente proporciona formas de baja calidad y se deshace de equipos que deberían enviarse para su reciclaje, señaló la falta de una verificación confiable de los tanques que han sido llevados y señaló que podría haber estado almacenados en depósitos o reparación durante varios años. El experto cree que antes de ser enviados a Ucrania, los tanques solo fueron reparados de alguna manera. Resumiendo, dice Avia.pro, el experto Varanez expresó su sarcamo hacia Occidente, señalando que la publicidad es mucha para los equipos y agradeció por ayudar a cortar el periodo de tiempo para una operación militar especial en Ucrania, en lugar de proporcionar armas verdaderamente efectivas para el Ejército. En general, la situación, según el experto, indica de un posible problema en la calidad de asistencia militar proporcionada por Occidente Ucrania, lo que puede generar o tiene ya en dificultades adicionales al Ejército Ucraniano para poder repeler todos los satélites por parte del Ejército Ruso. Recordemos que hace poco un colaborador ruso adscrito a la Sokol dio a conocer que recientemente en Gerson, grupo de asalto, se infiltraron allí en Astropasafu para capturar a un Leopard. Lo alcanzaron a remolcar a la línea del frente ruso, lo que en su defecto, según el colaborador, a través de sus declaraciones, dice que es el primer Leopard que fue capturado por los rusos y según la información, el tanque fue enterrado en el barro por los colaboradores rusos al ver que las líneas defensivas de Ucrania se percataron de lo que estaba pasando del envío de este tanque a zona de la línea rusas y según la información, fue destruido allí donde quedó, pero no existe evidencia documental de estos hechos, por lo que desde Kiev han negado categóricamente esta versión de lo que han relatado los saboteadores rusos en Gerson. De otro lado, y muchísima atención a esta información que está entregando las PMC Wagner, dicen que las APU están enviando 80 mil combatientes para retener Artemiox. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean enviar 80 mil combatientes a Bakhmut para contrarrestar al ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían la intención de enviar al menos 80 mil de sus combatientes a esta zona de Bakhmut para resistir a las tropas rusas que prácticamente han bloqueado la ciudad. Así lo anunció un analista de la compañía militar privada PMC Wagner en un comentario publicado por el comandante militar Alexander Simonov. El 22 de marzo, el asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, Jan Gagin, anunció que Rusia prácticamente habría rodeado a Artemiox y que la ciudad estaba en un cerco operativo. El analista precisa que las Fuerzas de Ucrania concentran una agrupación de hasta 80 mil soldados en la zona de responsabilidad de las PMC Wagner y en ese sentido, el ejército de Senesky estaría tomando medidas para formar grupos de choque. El analista agregó que para los ataques del flanco en dirección a las ciudades de Seberks, Popasnaya, el grupo ucraniano, se concentra en las áreas de los asentamientos de Svanovka, Ratulovka y Bezele. Para la liberación de Artemiox desde el norte, un grupo se concentra en los distritos de Rey Alessandrovka, Malinovka y Slovyans, dijo el analista. Recuerden que el PMC Wagner continúa la ofensión en regiones occidentales de Bakhmut, eliminando a las Fuerzas de Ucrania en sus posiciones, el Ministerio de Defensa ruso. Informó que los destacamentos del asalto del PMC Wagner tomaron el control de tres cuartas partes del área de la ciudad de Bakhmut. Lo primero que voy a decir, y me excusan si no hablo con nombres directos, es por tema del algoritmo, pero ya muchos que nos siguen nos conocen cómo es el tema de nuestras emisiones. Para evitar que seamos en pocas palabras censurados, debemos iniciar hablando del problema que se viene para la hegemonía del dólar. La primera pregunta que les hago a ustedes amigos, estamos en una inminente guerra económica teniendo en cuenta el panorama que muchos de ustedes conocen y es resultado de las presiones de tipos sancionatorias y restricciones económicas para muchos países, incluyendo Rusia, China, caso por ejemplo Venezuela, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, etc. ¿Para dónde voy ahora con todo este movimiento de la seda, de la ruta de la seda y la unión de los países que no profesan las políticas del país del norte, han visto a través de la multipolaridad como ese plus para ir en busca de su propio desarrollo que al lado de el sheriff no lo pueden hacer? Ustedes saben a quién me refiero. Y prueba de ello, son los últimos reportes que se están viendo de cómo está siendo el comportamiento del precio de la divisa del norte en las bolsas de valores. El tema de las sanciones a Rusia por la invasión al país ucraniano, sanciones impuestas por la Unión Europea que a la final puso a todos los países neutrales a repensar en la situación de continuar así con el tema de las presiones económicas a buscar una nueva era de cambio para sus economías y que vieron en el bloque que ha conformado Rusia, China y los países emergentes, casos como por ejemplo Brasil que ha querido liderar el tema del BRICS para América Latina como esa opción para apartarse de ese tormento impuesto por el tío San con el fin de conservar la hegemonía del dólar que estamos hablando que son las sanciones para quienes, bueno, no quieren seguir los lineamientos internacionales impuestos a través del unilateralismo. ¿Hasta dónde puede llegar el liderato del dólar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto puede sufrir los países que dependen del dólar ahora con el nuevo bloque conformado por Rusia y China, India, Brasil y los países que se están sumando para destronar al dólar y los efectos que tendría para esta moneda y para la economía de los norteamericanos? Antes de continuar, nos llama la atención este titular de un diario occidental en donde habla de la mala gestión del dirigente del norte. Ustedes saben a quién me refiero. Habló un senador republicano, Tom Cotton, que dice y asegura que muchos países como Brasil y Emiratos Árabes se han unido a China, incluye a los Emiratos Árabes por la debilidad del presidente demócrata. Cotton habló con Fox News lo siguiente y cito testablemente las palabras. El legislador de Arkansas mencionó que se estaba formando un eje del mal cada vez más centrado en Pekín. Está surgiendo una gran parte por la debilidad del presidente Joe, su tendencia a culpar primero a Estados Unidos y a nuestros aliados, declaró. Indicó que por la incompetencia del mandatario, ahora Brasil, que tiene un presidente de izquierda, Lula da Silva, ha girado hacia China. Es de izquierda, es crítico, sino abiertamente hostil hacia Estados Unidos, dijo. Afirmó que Lula es el típico líder de izquierda que ha llegado al poder en los últimos años en América Latina sin que Biden dijera ni una sola palabra negativa sobre ellos. ¿Y qué ocurre? Lo ves salir corriendo hacia Pekín o dar la bienvenida a barcos de guerra iraníes en América Latina, lamentó. Durante la visita a China, el presidente de Brasil llamó el jueves a que se abandone el uso generalizado de la moneda del norte, que a su juicio amenaza el futuro de la humanidad e instó a la creación de una única moneda del bloque llamada BRICS. Cotton también expresó indignación porque hay informes que sostienen que Emiratos Árabes Unidos aceptó presuntamente aliarse con Rusia contra las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, algo que Abu David desmintió a sí mismo. Dijo que el éxito de China en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita socava los convenios de normalizaciones de las relaciones en Oriente Medio, conocidos como Acuerdos de Abraham y firmados en el 2020. Frente a estos hechos, el senador sugirió cada vez más, se está viendo a muchos socios y aliados tradicionales del norte, cubriendo sus apuestas porque están preocupados por la determinación y la fuerza del norte bajo la presidencia del demócrata. Esto quiere decir, amigos, bajo la perspectiva de los expertos que ya están haciendo, como dicen en México, aguas, estas relaciones de los países que se ven afectados con las sanciones. La unión con la ruta de la seda al dólar, que hasta durante muchas décadas se había proclamado como el rey de la Reserva Mundial y que por la crisis en Ucrania, las mil y unas sanciones que se han impuesto a Rusia para aplacar el rublo no ha servido para nada. Al contrario, lo han fortalecido al presidente del país siberiano, por lo menos en su reciente informe lo ha dicho de esta manera. Durante todo el año pasado hemos visto que las empresas nacionales conservan su fuerza laboral en la medida de lo posible, pero actualmente debo decir que tenemos los indicadores de desempleo más bajos históricamente. Lamentablemente hay una cierta falta de especialistas y hay tres objetivos que tenemos que abordar. En primer lugar, abordar el déficit de especialistas en aquellas áreas donde todavía existe un mayor nivel de desempleo. En segundo lugar, debemos introducir activamente tecnologías que nos permitan ahorrar capital y recursos. Estas fueron las palabras del presidente Putin, lo que demuestra que a pesar de todo el engranaje de sanciones, la economía del país ruso sigue rampante y sin problemas. De otro lado, el presidente o expresidente más bien de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas también habló casi en la misma línea del republicano a nivel de tema económico. Somos una nación en decadencia y Trump reveló cuál será la mayor derrota de Estados Unidos en 200 años. El magnate señaló que como resultado de la política internacional del actual presidente demócrata Rusia se une con China, algo que describió como impensable. El gobierno actual ha infligido daño de su historia a Estados Unidos internamente, como en su política exterior, afirmó el expresidente. Cito las palabras. Estados Unidos es un desastre. Nuestra economía se está estrellando. La inflación está fuera de control, declaró Trump, hablando en la conferencia nacional del rifle en una organización numerosa que une a los partidarios del derecho a poseer armas. No creo que pueda. El expresidente duda que Biden sea capaz de presentarse a las próximas elecciones. Dijo que no cree que pueda. Duda de que el actual presidente se presente a los próximos comicios. Nuestra moneda se está estrellando y pronto dejará de ser el estándar mundial, lo que será nuestra mayor derrota en 200 años, diciendo que es impensable hace algunos años que eso pudiera suceder, pero está sucediendo ante los propios ojos del demócrata. Lo dijo el candidato republicano para las elecciones presidenciales del 2024. Señalando que como resultado de la política internacional del actual presidente demócrata, Rusia se ha unido con China, algo que describió como impensable. Arabia Saudita, gran pueblo, se ha aliado con Irán, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, se han juntado con una coalición aliasadora y constructiva. Continuó diciendo, resaltando que cuando él era presidente, no se oía hablar de que Rusia invadiera a Ocrania o China tuviera ni siquiera la idea de asaltar a Taiwán. Trump aseguró que el 2024 será el año en que va a derrotar a los demócratas que los calificó de globalistas y destructores de la nación, así como de rinocerontes y titianos. Muy bien, rescatando un poquito de lo que dijo Donald Trump, pues también anda la preocupación de lo que viene a ser el comportamiento de la economía de los Estados Unidos y de cómo al mando del presidente demócrata, pues viene recibiendo estos golpes por parte de las naciones que están en estos momentos en construcción de sus propias economías. Y este tema del manejo, por ejemplo, de las sanciones para las naciones que no promulgan con las políticas económicas de la élite del norte ha conllevado a que se declare literal una guerra económica abierta, una guerra económica abierta entre los bloques en donde de forma concreta cada uno utiliza sus armas como lo vea conveniente. Norte, por ejemplo, al dólar diseñado después de la Segunda Guerra Mundial, creándose el Fondo Monetario Internacional y las otras instituciones. Saben que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en donde se creó toda esta infraestructura financiera que debería de dar una cobertura a todos los países del mundo. Pero según los expertos, bajo las circunstancias actuales de la crisis en Ucrania y las sanciones contra Rusia, se nota que esta arquitectura económica está al servicio de los Estados Unidos. Puntualmente Rusia está sabiendo utilizar estrategia económica orientada a desdolarizar su economía. ¿Cómo? Utilizando menos la moneda o la edifisa del norte, utilizando más el rublo y las monedas como el yuan para transacciones de monedas bajo las ventas de materias primas o bienes que suministran a sus aliados. De igual forma, viene actuando con China, que aunque no está sancionado económicamente por el norte, más si le han aplicado restricciones a empresas tecnológicas para suprimir la adquisición del tema de semiconductores, han visto que esta actitud hacia los países que quieren tener una independencia financiera del dólar puede estar peligrando para los próximos años y por eso han decidido tomar acción y frente a estos pasos que viene ejerciendo a modo de presión Washington. Y entonces en ese orden de ideas es que hay una tendencia a querer desdolarizar las economías de muchos países con el uso de sus propias monedas apartando al dólar gradualmente quitándole peso mundial a esta divisa. Y esto fue lo que dijo la secretaria del Tesoro. Estamos hablando de Janet Yellen en las últimas horas en donde prácticamente está admitiendo que las sanciones pueden socavar la hegemonía del dólar. La información dice que tanto las sanciones económicas contra Rusia y otras naciones ponen en peligro el estatus del dólar estadounidense como moneda global porque estos países buscan una alternativa, afirmó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la semana pasada en una entrevista con la CNN. Dijo la funcionaria, existe el riesgo cuando imponemos sanciones financieras de que estén vinculadas con el papel, el dólar, que con el tiempo pueden socavar la hegemonía del dólar. Señaló Yellen, claro, que esto sea un deseo de encontrar una alternativa por parte de China, Rusia e Irán, agregó. Sin embargo, subrayó que el dólar se usa como una moneda global, por lo que para otros países no será fácil encontrar una alternativa con las mismas propiedades. Añadió que los mercados sólidos del capital y el imperio de la ley que, según la secretaria, existen en el norte son necesarios para la moneda que será usada en transacciones a nivel mundial. Asimismo, opinó que no hay otros países con la misma infraestructura institucional. Además, Yellen calificó las sanciones como un instrumento extremadamente importante, sobre todo cuando Washington las impone junto con una coalición de socios, destacó también que en el marco de las restricciones antirrusas, Estados Unidos y los aliados aspiran a utilizar los fondos rusos congelados para las necesidades de Ucrania, pero dijo que hay limitaciones legales al respecto a lo que podemos hacer con los activos rusos congelados y estamos discutiendo con nuestros socios lo que podría suceder en el futuro fueron las declaraciones de Yellen en la última semana acerca de la socavación y la hegemonía del dólar. Y aquí muchos seguidores se preguntan hasta qué punto puede ser exitoso el multiporalismo o el BRICS con la creación única de esta moneda mundial en paralelo al dólar. Para los expertos adocen que no es nada sencillo implantar una nueva medida económica para los países que van en la vía de la desdolarización, pero que se viene realizando desde las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano por la anexión de Crimea a Rusia en el 2014 y lentamente Rusia ha comenzado desde este tiempo a desdolarizar su economía y ahora la crisis ucraniana ha acelerado este proceso e insisten en que a Putin no le quedó más remedio que apretar el acelerador con Xi Jinping para la creación de este nuevo modelo de desarrollo económico que viene caminando con la ruta de la seda y que cada vez se vuelve más inquietante la evolución rápida que viene teniendo estos cambios para el modelo implantado por Estados Unidos para el mundo que es el unilateralismo. Aquí se ve a Brasil y China el anuncio del comercio bilateral con moneda como el real y el yuan sin el dólar de por medio. Esto de todas formas preocupa a los norteamericanos según los expertos. Ahora no sé si ustedes se acuerdan recientemente el mismo senador norteamericano a quien me refiero es a Marco Rubio anunció recientemente que con todas las declaraciones y convenios de Brasil y China abren la posibilidad que si estos cambios se dan llevarían a un camino al norte a que en cinco años ya la nación líder potencia mundial a la cual sirve como senador no tendría como sancionar a estos países dentro de cinco años todo porque tendrá una situación financiera paralela a las instituciones que controlan los norteamericanos. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Hoy Brasil, Brasil, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros ha firmado el acuerdo comercial con China a partir de ahora, comerciarán en sus propias monedas, están creando una economía secundaria en el mundo, totalmente independiente a nosotros. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionar. Uno de los temas claves del multipolarismo es la cláusula de que no habría sanciones a los países en vías de desarrollo no de ninguna índole. Lo cierto es que Marco Rubio muestra su preocupación ante esta situación. De otro lado, la situación del sistema bancario del norte es inquietante y sumamente peligroso, aunque desde la perspectiva del director de la Reserva Federal, John Powell, dice que la situación es estable. Otros informes no corroboran esta situación. Nos referimos al tema de la quiebra de bancos y el retiro de ahorros de muchos clientes de las entidades financieras de la potencia del norte. Estamos hablando de Estados Unidos. Para los expertos, esto debido a los aumentos de las tasas de interés, más las grandes pérdidas de valor de las inversiones de los usuarios. Todo este tema para los expertos limita al sistema financiero mundial para financiar los mercados, a las compañías y a las personas, lo que genera un alto impacto para la economía del norte, con el agravante de que las cosas pudieran no seguir mejorando para los próximos meses durante todo el 2023. Y ahora el fantasma de la recesión está asustando a muchos. Y ahora la pregunta es, no cuándo va a llegar la recesión, sino cuánto o qué tanto va a impactar la economía. Desde el gobierno han dicho que se garantiza la estabilidad del sistema financiero en el norte y el hecho de que se presentara la quiebra de dos importantes bancos no significa que sea significativo, valga la redundancia para el sistema financiero norteamericano. Ahora, importante amigos este tema y esto pues obviamente nos atañe a todos y hay que seguirle los pasos. Nos llama mucho la atención esta información que proviene de expertos del programa The Mexican Family, fuente altamente creíble que hace una valoración hacia encaminada de dónde va la imagen del dólar. Según este artículo dice que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha anunciado la creación del dólar digital llamado FedNow y marcará la nueva era de la humanidad, pero sin efectivo. Pero sin duda quienes lo utilicen van a ser rastreados y catalogados. En medio de esta dura situación que enfrenta el dólar a nivel mundial todo porque los países emergentes ya han comenzado a utilizar sus propias monedas para transacciones internacionales y a esto se le suman los aumentos del comercio de las criptomonedas. Expertos aseguran que la impresión descontrolada del papel verde ha conllevado a su misma devaluación. Esto de la devaluación hay que verlo desde la perspectiva de las ventajas y las desventajas. Un dólar más débil según los expertos podría aumentar el valor de las monedas locales y podría mejorar la capacidad de muchos de nosotros para comercializar con otros países. Y por otro lado el tema del comportamiento de la inestabilidad económica en el norte puede tener efectos financieros sobre todo porque en muchos de los países en el mundo estarían ligados al dólar que dependen en gran medida de la inversión y del comercio con los Estados Unidos para poder subsistir. En ese orden de ideas, hablando del tema de la hegemonía del dólar, lo han socavado desde las mismas políticas represivas que han implantado a las naciones del norte que no están de acuerdo con Washington, con que se use el dólar como herramienta de presión al igual que su ejército, pero más el dólar para ejercer dominio y poder global. Dicen expertos de canales económicos que ven como desde el norte quizás no vieron los alcances de esta forma, quizás no vieron los alcances de esta forma de actuación frente a esta nación que consideran rebeldes y que a través de las sanciones han generado una enorme desconfianza en la economía mundial, pero sobre todo en las economías emergentes. Lo que a la vista se ve que desde esta perspectiva no hubo un análisis propio del sistema financiero mundial sobre los pro y los contra de este tipo de embalajes contra estas naciones con sanciones que puso en alerta a toda la economía global y desde ese punto de vista el hecho de que se haya constituido los BRICS y que se esté iniciando la comercialización entre estas naciones mencionadas, China, Rusia, India, Brasil, necesariamente ya tiene una importancia económica y un comercio bilateral de trascendencia. Es decir, ahora el tema es de la alianza entre los países árabes y Rusia que han tomado también el control del precio de lo que es el precio del petróleo. El posible recorte de la producción en la producción de el oil puede conllevar a niveles récord de este suministro y por eso apuran desde los BRICS que comanda la presidencia. Ahora la expresidente de Brasil Dilma Rousseff para liberarse de todo lo que tiene que ver con el yugo del dólar para sus economías. Importante este tema amigos, el norte en estos momentos según el balance de los expertos ha perdido poder de lo que es la participación, ha perdido poder que era clave desde 1945 para su base económica y estratégica geopolítica, es decir, Rusia y Arabia Saudí ahora están más empoderadas y ya, digámoslo así, definitivamente Arabia Saudí y Moscú ya están tomando decisiones sobre los precios del petróleo que ahora mismo está con esta preocupación desde Washington y ojo porque se está planteando lo que serían las consecuencias que podría tener el propio inversor para la economía en un movimiento en donde la OPEP está virando el movimiento que quieren hacia Arabia Saudí ya fuera del entorno de la influencia de la política estadounidense y sobre todo Vladimir Putin de Rusia hizo el cálculo de que se está haciendo con Estados Unidos. El 2 de abril por ejemplo hubo un movimiento de reducción de 1,6 millones de barriles diarios de petróleo, esto significó un aumento de 5 dólares el barril, lo que se comenta es que por cada movimiento de la OPEP que vaya haciendo para impulsar el precio del petróleo en estas cantidades de la inflación estaría empeorando, perjudicando en el entorno de 0,2%, es decir, un drama no va contra el esfuerzo de la FED, de la Reserva Federal en Estados Unidos sino donde impacta más en Europa. Es ahí en donde el cálculo está yendo al 0,4% o sea el efecto de la subida de los precios afectará en Estados Unidos pero más en Europa en lo que está diciendo el informe del 0,4% y sólo podría paliarlo lo que en estos momentos también dicen los expertos sería el movimiento en reforzar el precio del euro frente al dólar y a la hora de la compra del petróleo, ese efecto inflacionario de los precios vería compensándolo a las economías de Europa, es decir, el efecto desinflacionario del euro frente al dólar por el tipo de cambio pero prácticamente el panorama todavía es peor para el norte sobre todo cuando se ve el movimiento de reducción lo que se estaría mirando y de que se está hablando es que Arabia Saudí ha preferido intentar o digámoslo así reinventarse su economía llegando a acuerdos puntuales en el entorno de China, en el entorno de Irán, en el entorno de Rusia y salirse definitivamente de lo que es la estela que estaba marcando la alianza con el norte que es lo que estaría dejando este panorama de un divorcio ya total entre la OPEP y el norte algo que es un tema clave en las últimas horas que se está hablando en todos los espacios económicos de las redes y que se está viendo como el modelo está cambiando y puede ser un problema a medio plazo o largo plazo en el sentido inflacionario para el norte y sus aliados, el aumento de la producción de petróleo ruso lo llevó a no depender de las ventajas del dólar y como quien dice las sanciones impuestas por la crisis ucraniana destacado por los especialistas, es decir, están diciendo que las sanciones le salió el tiro por la culata al norte tomando este panorama para incentivar a las personas, por ejemplo en Estados Unidos para comprar vehículos eléctricos que son de más ayuda para la ecología en el mundo y ayudan a no depender tanto del recurso energético de los rusos, algo que según las estadísticas no ha pasado porque desde el norte aún siguen comprando petróleo a Rusia a pesar de las sanciones impuestas pero escuchen, aunque parezca increíble, se sigue en la dependencia desde el norte para que las fábricas puedan crear este tipo de vehículos para fomentar lo eléctrico con materias primas desde China y Rusia es decir, se sigue dependiendo, aunque no se quiera, de materias primas por parte de Rusia y de China bueno, de otro lado, cambiando de información, el líder del grupo paramilitar Wagner en Backmunt ordenó la liberación de decenas de prisioneros de guerra de las fuerzas de Kiev por motivo de la Pascua Ortodoxa instruyó a sus subordinados a darles comida y bebida para ser enviados a casa próximamente en medio de la celebración de la Pascua Ortodoxa y ordenó que aquellos lesionados de las fuerzas ucranianas sean revisados por médicos esto contrastó con los ataques de las AFU Aldones en las últimas horas apenas terminaron las Pascuas dejando a una persona sin vida y 7 lesionados daños a edificios residenciales y a una iglesia donde se celebraba la Pascua Ortodoxa el ejército chino vigila al destructor de misiles guiados estadounidenses que navegó por el estrecho se sabe que la Armada China organizó sus tropas para seguir de cerca al destructor de misiles guiados estadounidenses el USS Milius que navegó por el estrecho de Taiwán el domingo pasado según informó este lunes el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de liberación en una publicación en redes las tropas del ejército oriental mantienen un alto nivel de alerta en todo momento y defienden resueltamente la soberanía y la seguridad nacional así como la paz y la estabilidad regional señala la publicación la Armada estadounidense declaró anteriormente que había realizado un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán a través de las aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo en alta mar de acuerdo con el derecho internacional China concluyó la semana pasada ejercicios aéreos y marítimos a gran escala por el estrecho y represalia por la reunión de la líder taiwanesa Seng Hing Wen con el presidente de la Cámara de Representantes del Norte Kevin McCarthy en el marco de su visita a Estados Unidos a principios de este mes desde Pekín subrayan que las maniobras pretenden una seria advertencia a los políticos independentistas de la isla autónoma y a sus partidarios extranjeros China ha probado con éxito una maniobra para interceptar misiles balísticos de medio curso con base en tierra según el Ministerio de la Defensa chino citado por el South China Morning Post según el Ministerio de la Defensa del Gigante Asiático citado por el SCPM la prueba se llevó a cabo en territorio y espacio de China y cumplió sus objetivos las autoridades chinas señalaron además que la naturaleza de la prueba es exclusivamente defensiva y no tiene como objetivo a ningún otro país la intercepción a mitad del camino es una tecnología avanzada en la que un misil balístico entrante es derribado durante su fase intermedia cuando cruza la parte exterior de la atmósfera terrestre Pekín ya había anunciado el primer intento exitoso de una intercepción a mitad de camino en tierra en 2010 seguido de al menos 5 pruebas similares en 2013, 2014, 2018 y 2021 la última vez ensayó esta maniobra militar fue en junio del 2022 por el momento es lo que tenemos de información para ustedes muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido esperamos que este contenido sea de agrado para todos ustedes recuerden suscribirse al canal dejarnos con su comentario en la cajita de respuestas activar la campanita roja de notificaciones y recuerden para que tenga mayor cobertura nos acompañan con los manitos arriba un abrazo para todos, Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!